Música 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 Antiguo y compadrón de una palabra sola Me iba a cantar con la emoción triunfal Del bando león de arolas Pero empezó tu decadencia Cuando te dieron tanta ciencia Y refinado en los modales Dejaste los barriales que te vieron nacer Me da pena tango Viendo que han cambiado De un rincón de fango Por el alfombra Guardo en mi alma un cacho De tu ayer feliz Cuando el fueche macho Del glorioso macho te lloraba Así Así se matiza De un rincón de fango